Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise McCool, este es mi podcast, y el día de hoy es octubre 3. En un universo alterno, en este momento, Aaron Samuels le está preguntando a Katie qué día es. Ese universo alterno se llama Mean Girls. Dense cuenta del poder que tiene esta película, que una escena de 5 segundos se ha convertido en una celebración anual. Octubre 3 es oficialmente el día de Mean Girls. Importante no confundir con el miércoles vestimos de rosa, por favor, porque esto es un error que cometen cada año, y sinceramente, cada vez que veo a alguien mezclando estas dos referencias, me pongo de mal humor, me estreso. Las reglas en esta película son muy claras y por ende muy estrictas, por favor, sigámoslas de forma adecuada. Habiendo aclarado este punto, tengo que decir que, no sé ustedes, pero yo creo que Mean Girls es de estas películas que no te das cuenta de qué tan viejas son, hasta que les pones atención y haces la matemática. Me acuerdo perfecto una vez, en una clase de producción de guiones, mi maestra estaba dando ejemplos de películas, y de repente dice, como hay una película muy vieja llamada Juego de Gemelas, y yo, ¿qué dijiste? ¿Cómo que vieja? Juego de Gemelas como máximo se estrenó hace cinco años. Y nada que ver, ya habían pasado como 20. Fue de esos momentos shockeantes en la vida que te hacen replantearte el presente y ves todo desde una nueva perspectiva. Algo así sucede con Mean Girls. Y es que la cosa con esta película es que refleja también a la sociedad adolescente femenina que sin importar de qué generación seas, la pubertad tiene este patrón que se repite una y otra y otra vez. Y aunque se le han agregado factores que influyen en el comportamiento actual de las jóvenes, en donde el internet y las redes sociales son de gran importancia, la esencia de la adolescencia es la misma. Y esa es la esencia con la que está hecha Mean Girls. Y el hecho de que satirice el día a día de lo que es estar en la preparatoria o en la secundaria y nos presente estos personajes que rayan en lo exagerado, hacen que simpatices con ellas porque se siente como si se hubieran inspirado en ti y el ambiente escolar que te rodea y sobre eso hayan creado una parodia. Pero no una parodia ofensiva, sino más bien una parodia que te muestre cómo a veces le ponemos tanta atención a aspectos que son ridículos y que definitivamente no valen la pena porque son cosas que no deberían influir en la clase de persona que eres. Y el hecho de que esta película esté contada en primera persona desde los ojos de una inocente Katie nos da a nosotros más perspectiva para darnos cuenta de cómo estos estándares que existen alrededor de las mujeres se nos meten tanto en la cabeza que nos corrompen, ¿no? ¿Qué es lo que le sucede a Katie? Ella poco a poco empieza a darse cuenta de que la vida estudiantil es toda una sociedad en donde el estatus es muy importante y entonces deja de ser ella misma y empieza a amoldar su personalidad de una manera que sea compatible con los demás. Que esto en general lo hemos visto mil veces, ¿no? El clásico adolescente que empieza siendo único y diferente y luego por tratar de encajar cambia se le sube a la cabeza empieza a hacer daño a la gente que quiere y luego llega la redención. Pero la cosa con Mean Girls es que hace mucho énfasis en la presión social que sufren las chicas ya sea por cuestiones de belleza física por la división de clases entre ellas mismas o por esta idea de que su valor como mujeres depende de qué tan atractivas sean para los hombres, ¿no? Y esto a la vez va de la mano con este complejo estúpido que dice que una mujer o es virgen o es una zorra que es algo a lo que también se hace referencia en la película y esto es algo de lo que ellas están 100% conscientes y entonces viven tratando de cumplir con todo esto siendo Regina la que cumple con todo el perfil. Ella representa el éxito superficial en la sociedad adolescente desde el punto de vista de los estándares femeninos por eso todas las siguen y quieren ser como ella y lo que hace la película es mandar al diablo todos estos estándares mediante el plan de Janice y Katie. Entonces, mientras ellas realizan esta venganza para acabar con Regina lo que en realidad está pasando es que están acabando con todos esos estándares marcados en el pizarrón de Janice. Aaron Samuels representa la necesidad que sienten por la aprobación masculina que en realidad esta es la motivación de Katie en toda la película. Primero empieza como un crush que de ahí nace el octubre 3 y es bonito ver cómo ella se emociona cuando le habla y busca excusas para conversar y así. Pero luego lo que vemos es Katie buscando constantemente la aprobación del muchacho y se convierte en una Regina 2.0 porque piensa que esa es la clase de chicas que le gustan a él y es hasta que él la rechaza cuando se da cuenta que estuvo tan obsesionada en conseguir al chico que armó todo un plan para separarlo de Regina y como consecuencia se llevó de encuentro a sus verdaderos amigos y a su verdadera forma de ser. El cuerpo ardiente, como su nombre lo indica, representa los estándares de belleza. Durante la película, Regina deja muy claro que quiere perder un kilo y medio y está constantemente probando dietas y contando calorías dejando muy en claro que a pesar de tenerlo todo y de aparentar esta alta autoestima la chica lidia con problemas de inseguridad en su cuerpo y empieza a buscar alternativas extremas para adelgazar. Las inseguridades en nuestro cuerpo es algo por lo que todas, absolutamente todas pasamos y la película destruye estos estándares de belleza tóxicos haciendo engordar a Regina y engordar entre comillas porque lo que hace es darle un cuerpo normal, un cuerpo promedio. A través de las barritas energéticas la muchacha estaba recibiendo los nutrientes que le privaba su cuerpo por no comer nada saludable. Y por último está el ejército de zorras. Aquí se representan varias cosas. Una de ellas es la amistad por conveniencia que esto conlleva a la deslealtad, a la hipocresía y por ende a las puñaladas por la espalda. La película trabaja muchísimo este tema porque nos muestra cómo las mujeres se atacan entre ellas. Entre ellas mismas se critican, se sabotean, se meten el pie, se inventan chismes, se llaman zorras y todo esto es lo que este último punto verdaderamente tiene la intención de derrumbar. Esta cosa de que las mujeres se ven entre ellas como una amenaza. Es por eso por lo que cuando pasa todo esto de que Regina publica el libro de la hoguera y todas se agarran a golpes y terminan todas en el gimnasio, Tina Fey les dice que necesitan dejar de insultarse entre sí y que no pueden andar llamándose zorras porque eso hace que esté bien que los hombres también las llamen así. Y este último punto del pizarrón queda finalmente destruido con el speech de Katie cuando recibe la corona de la reina de la primavera y la parte en pedazos. La corona simboliza el máximo estatus en la sociedad estudiantil y al romperla y entregarle una parte a todas es cuando entendemos que no vale la pena estar compitiendo entre sí cuando todas nos podemos unir para juntas romper todos esos estereotipos que se han construido alrededor de nosotras y vivir en Santa Paz siendo auténticas y tal como dice Gretchen, esas son las reglas del feminismo. Antes de terminar este episodio, como dato de esta película nació un musical de Broadway y hace poco se confirmó que de este musical de Broadway van a adaptar una nueva película de Mean Girls. O sea que del original Mean Girls se adaptó una obra musical de Broadway y de la obra musical de Broadway se va a adaptar una película musical. Eso quiere decir que el legado de Mean Girls está muy lejos de terminar. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si me están viendo en YouTube, por favor déjenme sus comentarios y suscríbanse porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. También pueden seguirme en mis redes sociales en donde me pueden encontrar como Denise Macul. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!